Mi nombre es Angélica Alvarado y soy estudiante de licenciatura en teatro en la Universidad Nacional Experimental de las Artes y estoy haciendo una actividad para la materia de bioética y modelos del desarrollo, impartida por el profesor Lewis Montero. Voy a hacerle una entrevista al señor Juan Alberto Hurtado, quien es un artista plástico de Barquisimeto. Mi nombre es Juan Alberto Hurtado Jiménez y soy del Estado Lara y me he dedicado a la pintura desde niño. Es mi trabajo, es mi fuerte, el arte como tal. También me aplico al tallado, mucha artesanía personal, mucha artesanía, diría yo, pura, ¿verdad? Mi trabajo consiste en eso. Conchale, decirte que como trabajo, fundamentalmente lo he hecho ya cuando tenía mis 20 años, sí. Pero desde niño, el don es empírico. Traigo ese don desde niño, de mi juventud y en la escuela, pues que estuve en la Tobarito Varembarquisimeto. Estuve cuatro años allá y traté de aplicar, especializarme en lo que diríamos académicamente, ¿no? Pero rompiendo, como siempre, las reglas, me ha gustado hacer un arte puro, un arte fuera de los parámetros establecidos como tal, académicamente. Rompiendo esas barreras y rompiendo esas reglas, esa temática, he recibido clases de varios pintores en Lara. Pero como siempre ha habido esa estructura personal, me ha gustado más lo que yo hago. Por una parte, el sistema adquisitivo se ha puesto bastante a una altura, a veces inalcanzable, para muchos artistas como tal. Bastante fuerte. Pero también porque, como te lo dije anteriormente en la otra pregunta, pues es algo que, dando a motivar lo que desechamos, lo que uno cree que no sirve, lo que uno cree que no está a la altura de tu condición académica o no artística, es lo que tú le realzas su valor. Porque lo haces, eres tú como artista, eres tú la que realzas el valor de la pieza que tú trabajas. Con el amor que tú temeres, con el sacrificio que tú implantes, con la herramienta que tú creas conveniente hacerlo, lo haces con más empuje, pues, con más diligencia. Sí. ¿Qué es la ética? Ética. Oye, ética es un principio que no puedes ni inequívocamente evadirlo ni suspenderlo de tu vida. La ética tiene que mantenerla por encima de todos los principios, por encima de todas las cosas, como el honor. Para mí es un honor tomar un pincel en mi mano y defenderme con él, y no con un sable. Con palabras, la ética en un individuo puede ser un arma blanca o un arma, diríamos, de guerra. Así de simple. El uso del intelecto. Exactamente, así es. Por entender un poco esto, yo desde niño también entrené muchos años, ¿verdad? Yo entrené boxeo, entrené judo, y entrené algo de tocondo. Siempre estuve anexo al deporte como tal. Y llegué también a hacer pequeños cursos de entrenamiento, de alimentación. y cuando tú mantienes la ética profesional en el ámbito, por lo menos en el deporte, como en el principio de la cultura, en el principio, que es lo que yo manejo, de las artes plásticas. Oye, para mí es algo indispensable, es algo que tú no puedes descompensarlo. O sea, no puedes tú evitarlo, mantenerlo allí. La ética, para mí, es una bandera que tiene que seguir por encima de todo. Tiene que ser poseída por nosotros, absorbida totalmente por nuestra vida personal. ¿Cuál es mi visión del arte general? Bueno, mira, si nos vamos al arte general acá en Venezuela, te digo que está un poco en un desafuero. Pero no ha calado como debe ser el arte, ¿verdad? Como debería ser. Pero viéndolo de mi punto de vista, como en el caso suyo, he visto tus fotografías, he visto tus trabajos que estás ejerciendo como actriz, y he visto estos trabajos de amigos, compañeros que tengo, que también trabajan en esta área, y siguen haciendo un arte puro, pues. Es algo que debe ser la esencia como tal. Debe ser el ingrediente activo que mueva a la condición de que el arte prosiga de una manera general, general, absoluta, total, incisiva, en todas las áreas, que nos arrope, que nos cobije, el arte como tal. Esta es mi trinchera de lucha, aquí. Estos son mis armamentos, y estos son mis proyectiles.